Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tú estás viendo las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. A partir de este próximo lunes comenzarán a aplicarse 56.500 dosis de la vacuna AstraZeneca en 10 municipios, entre los que se contemplan a Paseo del Grande, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Salvatierra y Romita. La aplicación de estos biológicos será para las segundas dosis de población entre los 40 y los 49 años, con lo que se pretende completar el esquema para este grupo de edad. Mauricio Hernández, titular de la Secretaría del Bienestar en Guanajuato, señaló que están a la espera de que en los próximos días se reciban nuevas dosis de AstraZeneca para completar esquemas en la población de 30 a 39 años e iniciar con los jóvenes de 18 a 29 años. Los paros técnicos en las plantas armadoras como General Motors y Toyota por la falta de microcomponentes afectarán aproximadamente 100.000 empleos directos e indirectos en Guanajuato. Así lo expuso Arturo González Palomino, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Guanajuato, quien indicó que la falta de microcomponentes es un tema internacional que afecta a todo el sector. Estimó que hasta mediados del siguiente año se podría regular el suministro de microcomponentes. Adelantó que se verán más paros técnicos en las plantas automotrices por la falta de este insumo. Después de una semana sin ser localizado, Iván Antonio Ortega Muñoz, de 23 años, fue encontrado con vida. El 10 de septiembre fue reportado como no localizado y siete días después fue encontrado en un predio baldío sobre la salida a Lagos de Moreno. Sus familiares denunciaron desde el primer día su desaparición. Luego de ello se publicó en redes sociales como Facebook y Twitter su ficha con datos personales. También se comentó que el joven padecía de la enfermedad de Asperger y requería medicamentos especiales. Quédate pendiente de toda nuestra información y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que puedes consultar todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.